Todos los hombres son hijos de Dios Porque se hace la guerra y no la paz Y todos los hombres somos hermanos Porque unos tienen menos y otros más Cantemos libres como el viento Cantemos libres bajo el sol Unidos firmes y adelante Hagamos un mundo mejor Cantemos libres como el viento Cantemos libres bajo el sol Unidos firmes y adelante Hagamos un mundo mejor Los odios, el rencor y la ignorancia Destruyen la gran familia de Dios Si seguimos de Cristo los mandamientos Viviremos unidos por el amor Cantemos libres como el viento Cantemos libres bajo el sol Unidos firmes y adelante Hagamos un mundo mejor Cantemos libres como el viento Cantemos libres bajo el sol Unidos firmes y adelante Hagamos un mundo mejor El hambre, la miseria y la injusticia Se deben de esta tierra Se deben de este mundo Se deben de este mundo desterrar Dios quiere que vivamos como hermanos Que reine la justicia y la igualdad Cantemos libres como el viento Cantemos libres bajo el sol Unidos firmes y adelante Hagamos un mundo mejor Los pobres siempre se han perdido Que esperan el nuevo amanecer De un día más justo y sin opresión Salvaste nuestra vida de la esclavitud Esclavos en la ley Sirviendo en el temor Un pueblo que camina por el mundo Gritando ven Señor Un pueblo que busca en esta vida La gran liberación La gran liberación Hay familias destrozadas Buscando un nuevo hogar Nosotros hemos puesto La esperanza en Dios del amor Nosotros hemos puesto La esperanza en Dios del amor La esperanza en Dios del amor Un pueblo que camina por el mundo Gritando ven Señor Un pueblo que busca en esta vida La gran liberación 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 Gracias por ver el video